¿Qué pasa? No es fácil, no, no, para nada, no, no, no es fácil, pero es una de las tantas cosas que nosotros vamos a vivir en nuestra vida, mi amor, escúchame, yo me voy a hacer cargo del hijo de Betty, le voy a dar mi apellido, le voy a dar mi amor, pero no me pidas que renuncie a vos, porque si yo renuncio a vos no me puedo hacer cargo de nada ni de nadie, ¿entendés? Ni siquiera me puedo hacer cargo de mí mismo, me moriría. No me digas, no me digas. Pero ¿cómo no te voy a decir? ¿Cómo no te voy a decir si hoy era nuestro día? Del día que habíamos elegido para unir nuestras vidas para siempre. Y escúchame, sin juez, con juez, sin juez, con iglesia, sin iglesia, yo quiero que sea nuestro día. Eres el regalo que nunca pedí. Por amor a vos, por amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, por amor a vos, de noche en silencio acaricio tu puerta. Por amor a vos, sí, por amor a vos, la dejo sin llave y siempre está abierta. Y una noche de estas, llegará el momento de romper la puerta de tu departamento. Soy el encargado y el rey del chiveto, sé todo lo que pasa en los departamentos. Visitas que llegan cuando no hay maridos, secretos sagrados, cómplices y amigos. Yo soy la encargada de los pisos de enfrente, su puerta y mi puerta están frente a frente. A veces me ayuda a baldear la vereda, me presta los baldes, me da su manguera. Por amor a vos, por amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos. De verdad no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Mi amor, soy yo, Mauricio, soy yo, soy yo el que elegiste para compartir tu vida, mi amor. Soy yo, Margarita, Carlos, ni presente que todo lo que toca, cuando quiere, cuando está buscando la felicidad, arruina las cosas, ¿no? Oye, mírame, mírame, escúchame bien. No es necesario que cambie nada, somos pareja. Pero vas a tener un hijo con Betty. Pero no hay amor, no hay un vínculo, no hay, no hay, ¿entendés? No, no, no es una relación. Uno puede criar al hijo de otro, vos lo sabés muy bien. Una pareja puede criar hijos de otro, qué sé yo, todos arman su vida como quieren, hay otras formas de vida. Armemos nuestra vida, nuestra manera. Yo sé que yo me la puedo bancar. Si yo me pongo fuerte y decido darle para adelante, sé que me la banco porque me han pasado cosas horribles. Claro, ¿ves? No sé si quiero. Yo tengo que poder elegirte otra vez. Como mi Lord Inglés, el Lord Inglés que yo conocí. El hombre maravilloso y bueno que sos, pero que también va a tener un hijo con mi mejor amiga, ¿entendés? Tengo que unificar, tengo que comprender eso. Está bien, sí. Yo te llamo. No me llamás. Te busco, te busco. Y te doy una respuesta. Nunca, nunca te olvides que te amo. No sé, no sé, no sé qué pretendés de mí. Yo no represento ninguna autoridad para León como para pedirle que no se haga un ADN. Vos sos una mujer de una gran imaginación. Algo se te va a ocurrir. Sí, algo se me va. Y si no se me ocurre, ¿eh? ¿Qué pasa? Mirá, Selva, yo te voy a decir algo. Se terminó la época en que me tenías agarrado del cuello. Vos sabrás muchos secretos míos. Pero yo sé que vos quisiste matar a mi mujer. ¿Ah, sí? Si yo caigo, vos caés conmigo por cómplice. Yo tengo como usted dijo a Beto. Decía a mi hija que llegué después. Qué miserable que sos. Me costó mucho tener lo que tengo. Cara dura. Vos mismo me lo dijiste cuando tuvimos nuestro romance. La fortuna. Le hiciste gracias a tu suegro. Sí, pero no fue gratis. Mi suegro me habilitó para que me lleve a la hija. Fue un adote. Y lo que tengo no lo pienso perder con una loca como vos. Bueno, ¿qué querés que haga? Que lo convenzas a León de que no se haga un ADN con mi hija. Yo voy a ver qué puedo hacer con Conce. Veo que lo tenés todo resuelto, ¿no? ¿No me queda otra alternativa que hacerte caso? Así me gusta. Sí. ¡Ay, pero muy bien! Muy bien. Pero cuánto talento oculto en este barrio. Se me puso la piel de gallina. Ay, de verdad. Las dos estuvieron muy bien, de verdad. Pero tu hermana como que bailó, no sé, sacó la perra que tiene adentro. Me bailó con los genitales. Lo que pasa es que ella tiene mucho tiempo. Como no trabaja, tiene un montón de tiempo para practicar. Todo lindo, ¿viste? Hasta que se casó con ese marido que tiene, que le cortó todas las alas. Todas. A propósito, Fai, ¿vos pensás que Plácido te va a dejar bailar? Mirá, las decisiones importantes en mi vida las tomo yo. Chicas, por favor, no se peleen. Va a haber oportunidad para todas. Bueno, ahora, por ejemplo, es el turno de Pene. Pene, adelante. Adelante, adelante, por favor. No, no, lo que pasa es que yo... ¿Qué? Yo, bueno, yo vine a hacer el casting, ¿no? Sí. Pero la verdad que lo pensé mejor y no, no. La cumbia no es lo mío. Pero, por favor, Pene, mostranos tu arte. En definitiva, dejá que la que decía voy a ser yo. Sí. Es que no, no me animo. Pero sí. Vamos, Pene. Ay. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo quiero decirles que las tres, las tres quedan para la gran final de la segunda etapa del casting. A la misma hora, por el mismo canártico, por el mismo lugar. ¡Sí! Selva Cama, ¿quién la llamó? ¿Qué? ¿Acaso tu hermana necesita que la llame para aparecer? Debe estar chocha, ¿no? Con todo lo que me pasó. Ay, yo me no entiendo. Yo no sé que a los tres de la misma manera. ¿Por qué salieron tan distinto? Clarita, linda, no todo es culpa de los padres. Sí, ¿no es cierto? Bueno, cuídate mucho, amor, que yo ya vengo. Qué lindo, ma, el pañuelo que te regalé. Gracias. Chao, mi cielo. Hola, Margarita. Hola. Perdóname, yo sé que usted me pidió unos cuantos días, lo sé, pero no lo puedo evitar y... Quiero saber cómo está, cómo sigue. Débil. Por eso le pedí distancia. ¿Y ese pedido de distancia me tiene que dar esperanza? Hola, buen día. Buen día. Buen día. Bueno, me alegro que andes bien. Permiso, ¿eh? Hasta luego. Así que... ¿Anda bien? Es una manera de decirme, o qué querés que le diga a Beto que no dormí en toda la noche. Que estuve pensando toda la noche en ese hijo que estás esperando con Betty. Bueno, estás enojada, está bien. Estás en todo tu derecho. Estoy triste. Estoy muy triste. Se supone que tengo que estar feliz y casada con vos. Y no es así. Bueno, pero... Eso todavía puede solucionarse. Depende de vos. ¿Cómo vas a sufrir vos? No. Lo último que quisiera, te lo juro. Hola. Hola. ¿Qué haces acá? Mira, Jasmín, la verdad es que no me podía quedar con lo que hablábamos por teléfono. No entiendo. No entiendo por qué rechazás así mi propuesta de trabajo. Bueno, pasa. ¿Qué le pasa? Vos estabas entusiasmada. Si hay algo que no te cierra, lo podemos conversar. ¡Camino, ayúdame, por favor! Nada, mi marido, mi marido. Está así. Tiene alucinaciones. No sé qué le pasa. ¡Ay, rata! ¡Metite para adentro, dale! ¡Metite para adentro! ¡Yo quiero la rata! ¡Me quieren tomar de ren! ¡Metite para adentro! ¡Ay, rata! Está mal. Sí, no, no, no. Me doy cuenta que está mal. ¡Rata, rata! ¡Rata, rata, rata! ¡Rata, rata! ¡Rata, rata! ¡Rata, rata, rata! ¡Rata, rata, rata, rata! ¡Rata, rata, rata! Vos no te preocupes por el trabajo Yo te voy a esperar el tiempo que haga falta Pero no te podés hacer cargo de esto sola No, no, ¿sabés qué pasa? Ahora, ¿te das cuenta por qué necesito que te vayas? No te puedo hacer esperar, me tengo que encargar de él Mi, tu marido necesita un tratamiento urgente Yo tengo un amigo psiquiatra que te lo puedo recomendar Lo llamamos por teléfono y que lo venga a ver ¿A vos te parece que es para tanto, para un psiquiatra? Por supuesto, estoy muy mal Esto es para internar ¡Lata gigantes y peludas! Y no las mujeres van a traicionarte Cuando llegue el día entre tú te arrepientas No quedará nadie cerquita de ti Impresionante, Flora, la verdad Me quedé impactada, qué despliegue, qué swing, qué todo Pero hay un problemita, Flora Hay un problemita de Target Yo nunca tuve problemita de Target Siempre tuve Talles 42 Ahora le dicen medio Ah, está bien, no, no, pero no me entendiste lo que se dice Target, Target, ¿qué significa? Significa gente como una, chicas como una, así de la misma edad, más o menos parejitas O sea, tipo 40 ¿Entendés? 40, bien Yo seguramente puedo dar, qué sé yo, 42, 43, 44 a lo sumo Está bien Sí, coincido, coincido plenamente Pero ¿sabes qué pasa? Esta decisión no la tomo yo La toma la gente de producción Así que lo lamento, Flora De verdad, no es un tema mío, pero lo lamento, pero no ¿Eh? No Esto es una venganza Es porque soy Carloni Claro, es su venganza Porque su marido Gusta de mi hija ¿Pero qué dice? Por favor Cállese la boca Mire, vayase Váyase de mi casa Me iré Pero soy una discriminadora ¿Yo? Pero por favor Fuera Seguridad Seguridad No termine bipolar Ridícula ¿Qué es la ridícula usted? Por favor, cara dura ¿Qué es que querés hacer la artista, la moria de casa? Fuera Fuera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenía que ser Carloni Tenía que ser Carloni Me dijo bipolar No son las cosas que me dijo Olvidémoslo Olvidémoslo No van a lograr sacarme de lo mío Hija, por favor Mira, hablando de todo poco Te quería decir que yo necesito que a la tarde No sé si estás ocupada Pero que me des una mano Necesito que me hagas de jurado Para elegir a mi coro A mis ángeles Ah, vos te olvidaste Que yo por tu culpa Tengo dos trabajos Que tengo muchos problemas Que tengo un amor imposible La vida no me sonríe, mamá No me puedo sentar Justamente, hija Justamente Lo que podés hacer Tomarlo como una distracción Un juego No sé Haceme de Moria Kazán De Moria Claro, si querés llorar Y vos Y vos Haceme de la Fauci ¿Qué hija de qué? Necesito que seas mi jurado estrella ¿Quiere que le, que le, que le Elijamos el coro? No sé Sí, mis ángeles Sí Lo que yo haga de coro ¿De quién es? No, nosotros tenemos que elegir ¿Quiere que le, que le, que le, que le Dejate de coro? Yo no sé nada Esto de canto, de baila Ay, mi amor Pero no importa si sabés o no sabés de canto ¿Pero vos qué? Vos sos un hombre centrado Justo Terrenal Eh, rutinario Observador Y eso me va a venir Aparte, ¿sabés qué? Necesito tener cerca Necesito tu apoyo Porque siempre las cosas en familia Salen mejor Lo primero es la familia ¿Verdad? ¿Te convenció, papi? Sí ¿Te convencí? No, no me convencí No, eh No, pero voy a, voy a intentarlo Dijanos Ay, bueno A contar que te lo intentes Mirá Me hace feliz Que lo intentes Me hace muy, pero muy, pero muy, pero muy feliz Ay, estoy tan, estoy tan contenta Con esto tan expectante Tengo mucha ansiedad De saber si vamos a ser más o no Sería tan genial o no Me muero Sí ¿A qué hora hay que estar ahí? Hoy a las siete Hoy a las siete Está bien ¿Querés que te pase a buscar y vamos juntos? Yo quiero que seas mi hermana Porque realmente sos tan, tan amoroso Que da que no Y yo me tiro pa la meta de un balcón o algo Porque sería soñado Está bien, escuchame Vos estás un poco loca O sea, no tenés todos los patitos en fila Pero a mí me gustaría Como hermana Sí, lo único que me jodería es un poco de tu papá Digo, porque si él No se hace cargo y sabe algo La verdad sería para clavarle un cuchillo Abrirle el pecho Sacarle todas las vísceras Y servirla con el miloja Sí Tenés razón Yo en eso no te lo voy a discutir Porque ustedes sabrán Pero, no para justificar Pero como que papá siempre estuvo re presionado por mamá Mamá es como muy intensa, ¿no? Es brava Por algo le pasó lo de que tampoco me gusta tanto hablar de mamá O sea, mamá Yo sigo yendo, sigo yendo Sigue ahí en coma Que estaba coma 20 Ahora me dijeron pasar a 21 22, 23 Pero, ¿qué pasa? Los médicos no creen que repunte O sea, viene la pica Total No sé, no me pasa así No, dame un abrazo ¿Sí? Sí Sí Escuchame ¿Le decís a tu papá que voy a comprar unas cosas y después vengo? Bueno Ah, estate bien, ¿sí? Sí, gracias Gocheta Llámalos del hospital El médico quiere hablar con alguno de vosotros a las 7 de la tarde ¿Yo no puedo ir más vos? Yo no puedo a las 7 Pero llamo, cancelo y arreglo otro horario Sí Margarita Necesito hablar con vos Ayer te escuché, Betty Me dijiste todo lo que necesitabas Sí, bueno, pero no te hice cambiar de opinión No te casaste con Mauricio ¿No te recompusiste o...? Sí ¿Vos venís a averiguar eso? No, 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 no Bueno, sí Pero no para lo que vos pensás Yo quiero que vos estés bien Bueno, sí Me enamoré del mismo hombre que vos Pero eso no me convierte en un monstruo Yo no entiendo, Betty No entiendo por qué dejaste que las cosas llegaran tan lejos No, no sabes Lo difícil que a veces es decir la verdad No No compare, te lo pido por favor No usen mi historia para justificarte Está bien, tenés razón Tenés razón Tengo pensado irme al sur ¿Y lo hablaste con Mauricio? No creo que a él le guste la idea de que vos lo elegiste Bueno De su hijo Ok Pero yo no quiero molestar No quiero hacer una carga Los voy a dejar tranquilos Eso es algo que tenés que hablar con él, no conmigo Es algo entre él y vos y yo Ya quedé fuera de eso Quedé afuera Margarita, yo quiero... Habla con Mauricio, Betty No conmigo Doctor, usted me dijo que si yo me hacía loco Jasmine no se iba a ir de mi lado Pero usted no me dijo que si me hacía loco Me iban a internar Y bueno, y bueno, y bueno, Martignano Es que hay situaciones, Martignano Que son, digamos, inherentes al desarrollo mismo de la estancia No te puedo explicar todo, Martignano Vos tenés que estar tranquilo Tenés que estar tranquilo Yo mismo voy a conseguir un médico Que adelante de toda tu familia Te aconseje No apartarte de tu entorno más íntimo ¿Me seguís? Ah, o sea, que hace una persona siempre al lado mío todo el tiempo Ahí va Ahí va, ¿no? Pero que esa persona sea jazmín Que sea jazmín que no se puede mover de mi lado Martignano Déjalo en mi mano Martignano, déjalo en mi mano Déjalo en mi mano No, doctor No, yo estoy muy contento de haberlo cruzado en mi vida De verdad, ¿eh? Sí, la verdad que tenés que estar contenta Tenés que estar contenta Escuchame, no me quiero olvidar, Martignano Este médico que te voy a presentar Cobra por adelantado ¿Viste? Son formas No, no, son formas No, no, perfecto No, yo mi veterinaria también Yo tengo mis formas No Claro No Claro, yo tengo mis formas de Este Y ¿Es caro? Claro, caro No es caro relativo No, no es caro No te olvides que nos cobra por tres servicios este tipo Ah Tres servicios, no cobre el tipo Es médico Es actor Y no tiene escrúpulos Que es fundamental, Martignano, para todo esto Ah, bien ¿Eh? ¿Cuántos ceros? ¿Cuántos ceros? Ponele cuatro Cuatro ceros ¿Cuatro ceros? ¿Cómo? Bueno, bueno Adelante ponele el uno Bien Ajá Yo lo que le quiero pedir Sí Le quiero pedir si tiene recibo ¿Puede ser? ¿Recibo por esto? Claro No, no Quedatelo el cheque Martignano, dejá No, no, doctor No, no se ofende No, por favor No, no me ofendo Pero la verdad Martignano Si vos ¿Qué querés que exponga En una situación prejudicial Mi firma Mi trayectoria Mi prestigio Todo se puede manchar Martignano Escúchame Vamos a hacer una cosa Si adelantamos todo Y seguimos con un juicio Con tu mujer Ahí te firmo todos los recibos Que vos quieras ¿Te das cuenta? Mientras tanto Ajá Ya te lo dije Confianza, mi viejo Confianza Confianza No, no Es la cara Arriba, ¿eh? Arriba Confianza Sí Sí, sí, sí Sí ¿Mauricio? Sorpresa Justamente iba para tu consultorio ¿Por qué será que no me sorprende Que hayas venido? ¿Para qué estás acá? Si venís a crear problemas La verdad podés irte Sería el peor día de mi vida Ah, mira vos Bueno, pero Si vos quisieras Yo podría convertirlo En el más maravilloso de tu vida Lo dudo Lo dudo ¿A qué viniste? A lo mismo de siempre, Mauricio A que me des otra oportunidad Yo quiero demostrarte que Que soy la única mujer Que te quiere de verdad Que te conviene Vos estás peor que nunca Mira, mi hermana te soltó la mano Cuando más lo necesitabas Y Betty Bueno, Betty No me digas No me podés decir que fue algo serio Yo no pienso discutir eso con vos ¿Le pediste un ADN Como me pediste a mí? Mirá, Selva Estoy al límite Y si no querés pasar un mal momento Andate, por favor ¿Ah, sí? Mirá vos, qué casualidad, ¿no? Porque yo también estoy al límite Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa ¿De qué estás hablando? Ya lo vas a ver Dame, que quiero saber ¿Qué hay adentro? Vamos Son pavadas Cosas de mujeres Ay, tampones Esas cosas Sí, sí, sí Ustedes dos mienten, ¿eh? La cara de ustedes dos miente Mirá, yo no soy nada tuya Y no tengo por qué darte explicaciones, ¿eh? Y este bolso es mío Me lo llevo ¿Cómo nada mío? Escuchame una cosa ¿Vos te olvidás que en el lecho De tu madre y de tu madre Que es la misma madre de las dos Yo prometí que las iba a cuidar? Cuidá a mis hijas, me decía Y sobre todo a la mayor Que está sola Así que yo no pienso dejarla sola ¿Está claro? Ay, qué asqueroso No hace falta ser tan cruel, decime ¡Dámelas! ¿Y esto? ¿Qué es esto? Unas polleritas ¿Una pollerita? ¿Y para qué? Para nada Para el casting que convocó Ángela ¡Olvídese, señora! Mientras yo esté habido Ninguna de ustedes dos Va a usar esto, ¿está claro? Y ahora mismo voy a hablar con Ángela Para que no la reciba No ¿Esta de quién es? Mía ¿Y esta? Mía Dámela ¡Qué asqueroso! Ay, Fabi Me parece que no vas a poder ir al casting Voy a ir Siento que nace Una nueva estrella Sí Qué bonito Lástima que no lo pudiste lucir No, pará, nena Pará Cuidado A ver si todavía después me lo tenés que prestar a mí Pero es precioso, ¿eh? Muy bonito Lo estamos disfrutando Precioso Y bueno, ¿sí? ¿Qué querés que te diga? La verdad que sí, Margarita Sí No estoy de... No te puedo mentir, hermanita Es que, ¿sabés qué? En realidad lo que me divierte es Ver como la vida es una rueda, ¿no? Porque Vos me lo sacaste a Mauricio Ahora Betty te lo saca a vos, ¿no? Entonces es como va rotando, ¿no? La vida y gira y gira Y Mauricio era mi hombre Estaba loco por mí Y si vos no te hubieras metido en el medio Hoy estaríamos juntos disfrutando de... ¿Cómo? 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 Disfrutando ¿Yo escuché mal? ¿O vos acabas de decir que Mauricio era tu hombre? ¿Nadie me va a contestar? ¿Yo? ¿Sí? Yo A ver Mauricio, antes de salir con tu mamá ¿Se había fijado en mí? Habíamos salido un par de veces Estaba todo muy bien De golpe desapareció No sé, de un día para otro Nunca supe más nada de él ¿Qué pasó? Después me enteré qué pasó Había empezado a salir con tu mamá ¿Y vos sabías esto? No No, Leo Sí, con esto ¿Sí? No Voy a ir al baile Esta vez te salvaste, pero... ¿Qué te sirva de anticipo? En cualquier momento explota todo por el aire Por amor a vos Por amor a vos Amor, si sintieras lo que estoy sintiendo Por amor a vos Por amor a vos Sentimos lo mismo y guardamos silencio Por amor a vos Por amor a vos Por amor a vos Por amor a vos Bueno, Margarita ¿Se siente bien? Bueno, discúlpeme No es que yo quiera venir a... Es el cartero El cartero que se empecinan Que yo tenga que cruzar acá Y de paso a ver cómo está usted Nada más Eso Bueno Sí, se la dejo Perdón No, perdón Perdón usted, perdón Beto, perdón Soy yo que estoy mal Bueno, obviamente Ya usted lo sabe Tengo montones de problemas Un problema más Y otro no me entran más problemas en la cabeza Ni en el cuerpo ni en el alma Perdón, perdón Gracias, lo sé Un desastre Yo le levanto Tranquilo No me voy a presionar No me moleste, pero Usted va a pensar que yo Todo esto que le pasa a usted Lo estoy disfrutando Y no Le quiero decir que no Que le quede bien claro a usted Que todo lo contrario Me pone muy triste Que usted pase por esta situación Si le tendría que dar una sugerencia Me parece que usted Tiene que seguir esa relación El doctor Sassoni Y usted para adelante No tiene que haber un bebé Que pare toda esta relación Que ustedes tienen ¿Usted piensa eso? Sí, pienso eso Sí, créame que sí Además usted me lo ha dicho Más de una vez Que él la quiere Que usted lo quiere a él Que es un gran hombre Y que se muere Por estar con usted ¿Y usted? ¿Cómo? Es que me descoloco Con lo que dijo Usted sabe lo que yo siento Por usted, Margarita Y justamente en nombre De ese amor Le tengo que desear Lo mejor para usted Y que sea feliz Nosotros dos no podemos Ya sabemos Poder disfrutar ese amor Y bueno Que lo disfrute otro No esperaba menos De usted Es el único que me sacó Una sonrisa hoy Definitivamente Usted es El gladiador ese romano Que Que yo conocí Y que Ahí Va y le pone El El pecho a los leones Entonces está muy bien Que sea feliz, Margarita Un papelón entero Un papelón entero En mí misma Eso soy Entonces quiere decir Que él nunca mintió Es verdad Todo lo que le pasa Es verdad O sea que es mi culpa Es mi culpa Pero mi amor Vos no tenés la culpa De nada Te lo pido por favor Calicita Últimamente ¿Ha sufrido algún tipo De disgusto? Bueno Sí, puede ser Puede ser Porque nosotros Estamos casados Pero yo me quería Separar Pero él no quería Entonces yo todavía Tengo el anillo Pero me quiero separar Sin duda Sin duda Pudo haber sido Algún tipo de De detonante Sí, a ver Permiso Y a su criterio Doctor ¿Cuál cree usted Que es el tratamiento A seguir? ¿Va a necesitar De Contención Y La compañía permanente De algún familiar Cercano Yo me voy a ocupar Tengo que ocuparme Las 24 horas ¿Y vos no vas a practicar Como todas? No, ni loca Lo voy a hacer Una vez Adelante del jurado Y nunca más Ya estoy Ah, y cuando tengas Que cantar Ante miles de personas ¿Qué vas a hacer? No sé Buenas ¿Yo qué convocatoria? Otra que Jarspray Horrende Horrende Me gusta Me gusta Porque lo principal Es que va a quedar Un coro Muy pintoresco Sí Bueno Este Donde yo pongo el ojo ¿Qué? Pongo el ojo Bueno, chicas Buenas Ante todo Gracias por venir Y quiero decirles Que bueno El jurado está pleno Y en breves instantes Vamos a dar comienzo A la audición ¿No? Te pongan nerviosas A brillar Y good show Que significa Ustedes pueden Hola, Margarita ¿Cómo te va? Ah, uh, ahí Ay, mi amor Tenés que cambiar esa cara ¿Te ayudo? No, no, esa falta Adriano Ay, mi vida Ya sé Ángela Está buscando coristas Para su staff ¿Por qué no te han atado? Y eso es lo único Que me faltaba Adriano Ay, mi vida Qué otra Bueno, decidite de una vez Y casate con el padre del niño Justo viene a meter el dedo En la llaga, Adriano Le parece Yo ni siquiera me puedo imaginar La idea de que Betty Va a tener un hijo con Sazón Y usted me dice eso Por favor Ah, no Pero yo no me refería a Sazón Yo me refería al otro padre Del otro niño Pénsalo Andale, me parece que se tranquilizó Sí, igual no te voy a dejar solo Para este trastorno No, bueno, pero en cualquier momento Llega papá Sí, bueno Cuando llegue tu papá Yo me voy ¿Dónde estás, León? ¿Estás bien? Sí, acá ¿Dónde estás? Acá ¿Dónde? Acá Mirá los dibujitos, dale Perdóname por esto ¿Se puede dejar de hacer cargo de todo? ¿Eh? Yo voy Lo llamo a don Armando Bueno Un ladrón ¡Un ladrón! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Un ladrón! ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, me parece que me quiso pegar con esto Sí, 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 sí Le quiso pegar y después se tiró ahí a llorar, no sé Bueno, bueno Anda, Leóncito Anda, anda Anda, por favor Anda, tranquilo, anda Iba a hacer un llamado Ah, bueno No, no No, no Bueno, llámeme ¿Qué hace, León? ¿Qué hace, León? ¿Qué hace esto? Qué cara tenés, pibe ¿Qué pasa? Nada ¿Por dónde querés que empiece? Uy, por el principio es lo ideal, a ver ¿Te podés ayudar en algo? ¿Vos sos psiquiatra? ¿Sis qué? Psiquiatra No, ¿por qué? Ah, porque viste que ahora, ahora Martiñano Dicen que está loco, hay que internarlo O sea, pobre pibe, ¿eh? Nada, a mí me importa un carajo, Martiñano Por mí, nos pueden matar Que no tengo ningún problema Lo que sí me jode Que le endocen loco a Jazmín Que no tiene nada que ver O sea, no No está Y para colmo, ahora viene mi tía Piru A ponerla nerviosa a mamá ¿Quién es tía Piru? Celo Mi tía Celo Ah, tu tía Celo Vos desafate porque no la conocés Sí, no No Algo la conozco No mucho, pero algo la conozco ¿A quién conoce? A mi tía Celo Ah, sí, cómo no la va a conocer Sí, 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 sí La conocemos porque fue secretaria de Don Armando mucho tiempo En el barrio, viste, así que te enterás de todo Sí, bueno, me voy ahí porque tengo la inauguración del bar, viste Estamos para arrancar con eso Está bueno eso, ¿eh? Anda todo bien, que tenga suerte, ¿eh? ¿Te pones así, goma? Viste Tenga suerte, ¿eh? Porque es que está bien la vida La vida te sonríe A otros se les cae la risa en la cara, pibe Pensá eso Vamos, León Vos sos medio tarado Vos sos medio tarado Venís acá para abrir la boca Para decirle Le vas a decir que tú Bueno, perdóname Que tengo la cabeza No me arretes No me arretes Que tengo la cabeza en otro lado ¿Verdad? Conés agresivo ¿Ves? Porque vengo de hablar con Betty, ¿entendés? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Quiere que sea el padrino del pibe No es lo mismo Bueno, no es lo mismo Pero está bien Te tenés que sentir orgulloso Juanca también de eso Sí, qué sé yo No sé qué decir Yo la siento a Betty como un gran amor, ¿entendés? Ella no me quiere Siento que Siento que la pierdo ¿Entendés? Ni cómo no te voy a entender ¿Le gustó la picadita que el papi le hizo al Ené? Sí, igual yo alcohol no puedo tomar porque soy superhéroe No podemos trabajar Tenemos que Si estamos trabajando Tenemos que tomar leche Igual me gustaría un poco más de maní Pero sin cascarito Porque los dientes de manganí Bueno Mira, a mí me dijo un muchacho Plácido Sí Me contó que vos ibas a hacer una pelea muy grosa ¿Verdad? Entonces Eh, más maní Más maní para ver Ya Por favor, me estás haciendo un vacío horrible Dame la oportunidad De que hablemos Simplemente eso Te pido hablar Es el casi mejor día de mi vida Así que por favor no me pases tus mamas y tus cosas Perdón, perdón ¿Qué? ¿Yo te arruino el día? Bueno No te arruino Yo estaba hablando con el dueño del círculo Del círculo No con el mono ¿Qué? ¿Mono sos? Me dijo mono en su gesta ¿Y cuál está defendiendo? ¿Mono? No, no, no Le permito que le diga mono a mi mono A mi conce ¿Qué? ¿La vas a defender vos? No, la voy a defender yo Porque yo soy Ahora en este momento Soy súper Nito Y la defiendo a eso Porque ella vendría a ser como súper Conce Ay ¿Qué? Te pusieron en contra a mí A mi hijo Esto es un acto de traición No lo aguanto No Gracias por la picada Pero hoy soy súper héroe No te pongo monotributo Nito, Nito A ver si queda un poquito claro Conce es mi novia Si hay alguien que la tiene que defender Soy yo que soy el novio Novio Yo dije que era el mejor día de mi vida Por favor, no te metas en este momento ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué él te defendió? No, porque mamu me está niva ¿Me entendés? Y para mí realmente es muy importante Y casi que necesito un poco de afecto Un abrazo alto No puedo No, 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 no Nito, Nito Soltala, soltala, soltala Soltala uno, soltala No La vieja me lo congo Hacerlo ya porque se nos viene la noche Yo soy miembro del jurado Presidenta del jurado, mejor dicho Y les quiero decir que a mí sí A mí me vendiste lo que yo quería comprar Yo sí vi la perra que tenés dentro Me bailaste con los genitales Yo vi las olas, el viento, el sucundum Vi todo Así que para mí es un... Muy bien Ay, sí, la ropa Perdón, te queda, les queda divina la ropa que yo le planté Gracias Por favor Bueno, la siguiente Pueden ponerse por ahí, ¿eh? Ay, Pene, Pene, adelante Ella, ella me ayudó mucho a mí Con todo el tema del canto y todo Gracias a ella, yo soy lo que soy Claro, así con acomodo cualquiera Perdón, perdón, ¿qué dijiste? Sí, decí fuerte, así lo escuchamos todos Ay, no, perdona, Angela, no, no quise ¿Perdón qué? Mirá, yo te voy a decir una cosa Yo no me morí Yo fui y volví No me morí para no escuchar bajesa semejante Así que, no, dobles intenciones Por favor, te pido que no Yo como miembro del jurado te digo que no Ustedes ahí y yo acá, ¿eh? No, top show Me quedo callada Ok, está bien Siguiente, por favor Sí, adelante Hola, me presento Yo soy Penélope Papanópolis Vivo en el edificio de enfrente, ¿no? Sí Hay que decirle da No hace falta Me parece que das con lo que estamos buscando ¡Ay, qué alivio! Ella, la preselección Es un acordeo de fama impresionante Bueno, no, pero aquí traje algo más Acorde a la ocasión, ¿no? Bueno, ¿querés ponerte más cómoda? Sí Sí, cómo no Gracias Pista, por favor Un milagro, papá Porque dijeron que nadie te llamó del hospital Entonces digo, habrá sido un poder sobrenatural de Mamu Que es la conexión No, habrá sido Uy, León Es la hora que ¿Qué hora? ¿Eh? ¿Qué hora? Ah, la hora No, le teníamos que comprar el regalo de cumpleaños a Hipólito Que cumplen unos meses Y dijimos, aprovechamos que hay una oferta ¿Ahora? Cierran después también No, 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 no Estamos muy encima de la reinauguración Vos llegaste tarde, así que Andá vos sola Yo el hijo No, no, pero él no puede Con el que va a ser Él le va a comprar Claro Yo la acompaño y... ¿O no? Sí ¿Elijimal? Oh, Dios Eh, ¿podemos hablar dos minutitos para mí? ¿Puede ser? No, ¿sabes que no? Estoy laburando Bueno, me dejás hablar Habla con tu tía Vale, yo estoy aquí Vos venís a ayudarme No, ¿por qué? Vení, te digo Supe que querés hacerte un ADN Para saber que ese hombre es tu padre Ah, bueno, bueno, bueno ¿Y cómo te enteraste de eso? No, no importa Sí, a mí sí me importa Contá Bueno, acá lo que importa Es que vas a perder el tiempo, León Bueno, eso dejé que lo decía yo Yo fui la que me banqué a tu madre Cuando quedó embarazada de vos Dijo que no quería hablar más con Mauricio Para no joderle la vida Y bueno, se fue Se fue, no quiso verlo más Ya Se alejó de él Y bueno, nada Yo callé por respeto a mi hermana, ¿no? Ya A ver, explícame ¿Qué querés decir con todo esto? ¿Para qué vas a andar haciendo pavadas? ¿Eh? No vale la pena El misterio terminó Mauricio Sazone Te guste o no te guste Es tu viejo Ya ¿Tenés que entenderlo? Sí ¿Y vos? ¿Tú pensás que Yo te voy a creer? A vos Y ahora viene la abuela ¡Ah! ¡Mamá! Mamá, mirá Vieja A ver, contále a tu nieto Tengo cosas que hacer Déjame Hablá, mamá Hablá, a ver Hablá y decile La que pasamos con Margarita Cuando quedó embarazada de él ¿Eh? Que nos hizo prometer Que no le íbamos a contar nada a Mauricio Que León era su hijo Dale, mamá Hablá 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 Porque a mí Parece que no me cree Así que Decile vos ¿Eh? Contale Decile que Mauricio Es el padre ¿Es verdad lo que está diciendo? O sea ¿Vos lo supiste Desde el primer momento? Sí Sí, León Sí A la abuela le crees, ¿no? Bueno Aquí estamos Tomaste el antialérgico por Nabuco Viste que lo tengo de espalda No, sí, sí Yo siempre tomo el antialérgico Ah Entonces Estamos juntos Desde que estábamos juntos Por eso como no estamos Vamos No, no Pero lo tomé por si acaso Igual lo dejo en el suelo Por favor Nabu Permiso Eh Yo Margarita Sí Estas horas de espera Fueron las más interminables de mi vida Estoy ansioso Por escuchar hablar a tu corazón Bueno, ahí voy Sí Yo busqué Volví a buscar y rebusqué Adentro mío Y encontré Una respuesta ¿Qué me parece? Que Puedo vivir sin vos Ah, entonces Pero que definitivamente De lo que estoy segura Es que no quiero vivir sin vos Que este sueño nuestro es mucho más hermoso Que todo Y que Merece Su tiempo Entonces estas flores Que se supone que Adornaban Nuestro día Significan que Yo quiero seguir adelante ¿Qué tiene para decir mi Lord? Te amo Te amo Mark Te amo tanto ¿Qué tío? Te amo Mark Te amo Te amo tanto Ay, Ángela se enojó con lo que le dije Seguro que no me va a elegir por eso Viste, yo te dije No tendríamos que haber venido Esto es un papelón Fabi Bueno, bueno El jurado ya tomó la decisión Costó Porque todas estuvieron espectaculares Pero bueno Hay que tomar nada más que tres Bueno, ahí va, eh The winner is Ángel Number one Número uno Venélope Correcto No te dice que está todo arreglado acá Bienvenida Bueno Seguimos Ángel Número Tú Fabiola Correcto Bienvenida Bienvenida Y por último Qué nervios Qué suspenso Ángel Número 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 Tres ¡Samami! Correcto ¡Ay, qué bueno! Qué bueno Bienvenida Mis ángeles No quiero dejar tanto tiempo solo a Jazmín con Martiñano, ¿sí? Ok, ok Chao, Lord Ya estaba extrañando decirte Lord Mark Chao, Mark Sí ¿Qué haces ahí? La verdad es que no sé qué Nada Mejor me Betty, ¿qué haces? Betty, ¿qué haces? ¿Qué pasa? No puedo estar trabajando, me tengo que tener reposo, dame No, pero estoy bien, en serio No, yo me encargo, yo te lo reparto, quedate tranquila, dale ¿Eh? No, Beto ¿Qué? Dejen, lo reparto yo Vaya, vaya a su edificio, vaya Yo le ayudo a Betty Bueno, permiso Sí Gracias, estaba un poco cansada Chao No, hablemos Tengo algo para decirte Sí Yo pensé Lo que nos tenemos Las dos sabemos que no podemos seguir contándonos nuestras cosas íntimas Es Por lo que las dos estamos viviendo Por lo que las dos estamos viviendo Por el bebé que estás esperando es de mi futuro marido y Sí Sí, no se puede Claro No Entiendo, bebé No puedo creer que Que se nos haga todo tan difícil a vos y a mí ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Ni me descubriste Contá vos ahora, yo me escondo Dale, contá Un, dos, tres, cuatro, cinco Acá estoy Dame la manito Dame la manito ¿Por qué no viene el negrito, León? ¿Por qué no me viene a visitar? Dale, camina, manito Amito Hola, Javi Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te presento al doctor Garmendia ¿Qué tal? Hola Mucho gusto Él es el psiquiatra amigo del que te hablé Yo hablé con tu papá Y él estuvo de acuerdo con que hagamos una segunda consulta sobre el estado de tu marido ¿Vos estás de acuerdo? León ¡Ay, tío! Pará, basta Tres veces, en un día basta, demasiado Dejame, estoy trabajando tranquila Dejame, dejame Es que nada de lo que te dije hoy fue verdad Nada Nada ¿Qué? ¿Hay más mentiras? A ver, ¿qué? ¿No tuviste nada que ver con Mauricio o qué? No, no La que no tuvo nada que ver fue Margarita Yo tuve una historia con Mauricio Y quedé embarazada ¿Y? De esa historia naciste vos Vos sos mi hijo, León Cuando solté las amarras Había encadenado Infancia a mis pies Y con andar dolorido Medio aliento empujado Por mí Por amor a vos Estoy segura que los ángeles de Ángela van a ser el éxito del año ¿Qué digo el éxito? ¡El suceso del año! ¡El suceso del año! Bueno, nos vemos Chao, suerte Ay, qué distraído ¿Y? ¿Y mis ángeles están contentas? ¡Sí! ¿Vos estás bien? Sí Yo como... Tengo que estar bien ¿Qué pasó, León? Ah ¿Qué, qué, qué necesitas? ¿Qué necesitas? Un té, un té No, 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 no Pedirte perdón Te pido perdón, Jaime, por todo esto ¿Un té, Tiago? Un té Un té de... ¡De rosa mosqueta! Y te... Y después quiero hablar con vos tranquilamente Bueno Gracias, adiós, ya pasó todo Ya Usted sabe que... Que Conce hace varios días que me está insistiendo para que nos hagamos un ADN Esta piba Otra vez con eso Yo sé, siempre quiso tener un hermanito, ¿viste? Ya, esto es demasiado Sí, bueno, pero ahora viene mi tía Y me dice que mi mamá Digo La verdad que tengo la cabeza que me está por explotar Quiero saber las cosas Yo entiendo Sí Ah, ¿qué tal? ¿Qué? Mi amor, ¿te sentís bien? No, 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 no No, 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 no Me traicionaron, no Yo expliqué muy clarito No, no, no Momento, momento No estoy loco, por favor No te... Estás en buenas manos ¿Cómo buenas manos? No, pero yo expliqué No, estoy loco ¡Gamé! ¡Gamé! No, por favor Llamen a mi abogado ¡Llamen a Marilía! ¡Gamé! ¡Gamé! No, no, no ¿A dónde me llevas? Al solar de paz ¡Solo tiene nombre en cementerio! Qué desgracia para tu vieja tener una hermana así Y si es verdad ¿Qué cosa? Lo que está diciendo Que mi mamá no es mi mamá Y que ella es mi mamá ¿Sí es verdad? ¿Vos qué crees? No sé ¿Qué pasó? León no te dijo Que me tendría que decir mi hijo Me fui de boca Margarita Se lo dije No juegues con algo tan peligroso León Me estás probando Sabe que soy su mamá Se lo dije Apareció mi tía Y... Y me dice que es mi mamá Es verdad, mi amor ¿Eh? Yo lo supe todo este tiempo Por amor a vos Amor, si sintieras lo que estoy sintiendo Por amor a vos Por amor a vos Por amor a vos Por amor a vos